Este día, mire, los empleados de Minza también fueron a paro, paro técnico, debido a que están inconformes con los montos, los montos que se les dieron por concepto de utilidades, así como ocurrió con otras factorías aquí en la región. La empresa Minza, ubicada en Ramos Arispe, detuvo su producción debido a que los trabajadores están inconformes porque no les han dicho cuánto les corresponde de utilidades, lo que los llevó a realizar un paro. Los empleados refieren que en los últimos tres años han recibido menos de 500 pesos por este concepto y que éste no piensan aceptar una cantidad tan baja, inspirados en lo que ha pasado en otros centros de trabajo en donde los operarios triunfaron. La manifestación comenzó con los trabajadores del segundo turno a las 2 de la tarde con 30 minutos y se planea se extienda hasta que la empresa les diga cuánto les corresponderá de esta prestación. La fábrica se ubica en Industria Metalúrgica, en el Boulevard del Parque Industrial Francisco R. Alaniz. Con ésta suman ya nueve empresas que realizaron un paro de labores, al menos por unas horas, para presionar a sus patrones a que rindan cuentas claras y si es necesario brinden un bono solidario como ocurrió en Tupi y en otras plantas. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.